La estación de Buenavista a las 6 de la mañana del 16 presentaba un aspecto encantador. Las tropas, vestidas de gran uniforme, formaban valla hasta la escalinata del paradero. Y a un lado y otro de esta valla, un océano de cabezas vivientes se agitaba presentando una diversidad infinita de semblantes, de trajes y de colores. Millares de apuestas damas estaban sufriendo allí el sol y las incomodidades del tumulto por tal de ver partir el tren de las 10. Ignacio Manuel Altamirano Basilio, ejerciendo su placer de periodista, escribió una crónica de este gran suceso, la cual fue publicada en 1869 en la revista literaria El Renacimiento. A poca distancia de Santa Ana Chautempa y teniendo todavía a uno de nuestros costados la mole inmensa e imponente de la Malinche, coronada entonces de nubes, comenzamos a contemplar un paisaje más risueño y más animado. Estábamos caminando por el nuevo tramo del ferrocarril y entrábamos en el hermoso Valle de Puebla, capaz de alegrar por su belleza al más cansado viajero. Oímos primero un inmenso zumbido, y como el tren caminaba a todo vapor, a pocos pasos, pero todavía como a una milla de la ciudad, nos encontramos un inmenso gentío que nos esperaba en masa en pie sobre los dos costados del camino. Entonces la locomotora, cual si quisiera saludar por primera vez con el acento de la civilización a la asombrada Puebla, lanzó un rugido poderoso que hizo estremecer los ecos del Valle. Agitó soberbia a su regia corona de vapor y de humo, y rápida como el rayo, rodando sobre aquellos rieles vírgenes todavía, llegó hasta las puertas de Puebla, en medio de los gritos inmensos de júbilo, del repique abuelo de las campanas. De los acentos armoniosos del himno nacional y del estallido del cañón, cuya voz imponente no era entonces, sino la respuesta pacífica de la voz del vapor, que saluda al dios de las alturas con el himno del trabajo, y trae paz a los hombres de buena voluntad. Una sola circunstancia vino a sacarnos de nuestro agobamiento. La tarde había estado serena. Aún se tendía en el cielo cuando llegamos un hermoso arcoíris. Pero en los momentos mismos en el que el gobernador del estado de Puebla, con su numerosa comitiva, precedida de los maceros y vestida de rigurosa etiqueta, se acercaba al vagón presidencial y saludaba al señor Juárez. Las nubes se rompieron y descargaron sobre nosotros una catarata tremenda. Era agua del cielo, por consiguiente entrábamos bajo buenos auspicios, y un pagano supersticioso no hubiera tenido sino motivos de felicitarse, porque los elementos contribuían con lo que tienen de más poderoso y magnífico a la gran fiesta. Bajamos y nos refugiamos en la casa de la estación, en la que tuvimos la ventaja de recibir el agua a chorros y coladita. Sobre más de cuatro de nosotros cayó el torrente por bueyes, pero en cambio nos daba lodo hasta los tobillos. La gente de los otros vagones permaneció en ellos hasta que cesó el temporal. Te invitamos a que leas la crónica Las fiestas de septiembre en México y Puebla, 1869, de Ignacio Manuel Altamirano. Darás un salto al pasado, conocerás de este importante acontecimiento que tuvo nuestra ciudad y descubrirás a través de sus bellas descripciones cómo era la ciudad de Puebla y México en aquellos años. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!